... Durante toda una semana, en el pasado 2018, asistimos a un movimiento global en el que los medios internacionales hicieron eco del gran impulso de la sociedad española, de las mujeres, en este movimiento femenino. Y que los hombres también cuenten con otros referentes, con otra manera de desarrollar su masculinidad, es absolutamente indispensable. A veces no podemos alcanzar determinados objetivos o ciertas maneras de ser, no porque no queramos, sino porque no sabemos. Y el aprendizaje, como decía, social de unas personas referenciadas en las otras, resulta indispensable. Cuando algún adversario político se ha metido conmigo personalmente, me ha llamado chabacana y barrio bajero. No he oído que a ningún alcalde se le califique de chabacano y barrio bajero. Y cuando una no reivindica con la fuerza que los demás entienden, te llaman sumisa y complaciente. Esos han sido los cuatro objetivos que yo he tenido que oír en los últimos tiempos hablando de mi gestión. No lo he oído respecto a ningún hombre. Yo no he oído que a un alcalde como presidente de la Diputación le llame el que es sumiso y sobre todo complaciente. Todas estamos hablando de ese 8 de marzo. Vivimos, yo creo que un acontecimiento histórico y simbólico y tomamos las calles. Las calles del país, todos los hombres y todas las mujeres, reivindicando una igualdad que viene en el artículo 14 de la Constitución, siempre lo decimos, pero que no es real. Creo que es necesario también el esfuerzo de la sociedad que no acompaña todavía, desgraciadamente, para llegar a cumplir ese sueño de ser astronauta, de ser novela y química. Y yo creo que ese es el momento en el que estamos ahora mismo. Porque es verdad que las mujeres empezamos a soñar ya sin ningún tipo de prejuicio, incluso a exponerlo públicamente. Pero no en todos los sectores se goza del acompañamiento que necesitas para materializar ese sueño.